Hola, hola mis amores, los buenos días donde sea de día, las buenas tardes donde sea tarde, las buenas noches donde sea de noche Que la bendición de Olofi me los acompañe todos los días del mundo Quiero darle feliz año nuevo para todos los que no pudieron ver mis videos de fin de año Y nada, en este momento les voy a estar haciendo un videito para el signo de Aries Vamos a ver Aries, que tiene mis gitanas rosas para decirte en el día de hoy Los invito a todos que se suscriban, que activen la campanita Y que también si manejan la plataforma de TikTok, síganme por TikTok Van a ver a mi hermosa gitana rosa de fondo de perfil Y mi perfil en TikTok se llama Madrina Ochun Me buscan como Madrina Ochun, van a salir dos perfiles, síganme por los dos, ok Bueno, nada, vámonos con Aries, vamos a ver Aries Espero que este año sea mejor para los Aries Porque el año pasado, vaya, fue uno de los años más dolorosos de mi vida Con respecto a mis aijados y mis familiares Aries Porque desgraciadamente lo que menos queríamos que se diera, se dio Entonces esperamos que este año avance, ok Mira Aries, magnífica carta para empezar Aquí tienes amor, alegría, unión familiar Hay una reconciliación que se puede estar dando en una pareja Aquí veo que tú puedes estar muy feliz, te sientes completo Tú este año sientes que lo puedes todo porque tienes el apoyo de alguna persona que no tenías antes Como que alguien te ha perdonado algo del pasado Y que ahora tú, este nuevo año eres otra persona Aquí sale una mujer que es muy buena ama de casa Una persona que te cuida mucho Una persona que te quiere Una persona que no te ha abandonado en las cosas malas Una persona que ha estado contigo en las buenas y en las malas Dice, ustedes lo que más quisieran en la vida es tener un embarazo en común Pero puede ser que este embarazo no se dé Porque ella tenga problemas o porque tú tengas problemas Aquí veo que hay alguien en la relación Ya estamos hablando con otros tipos de Aries Donde hay alguien en la relación que se siente desatendido Hay una de las partes en la relación que da todo Pero la otra no lo está haciendo Entonces una de las personas está al tirar los guantes Una persona está cansada de querer, amame, quiéreme Y esta persona simplemente no reacciona Y eso es muy doloroso para la pareja Entonces tenemos que buscar la manera Tenemos que buscar la manera, mis amores De hacer las cosas bien Ok, tenemos que buscar la manera De complacer a la persona que está a nuestro lado No todo es trabajo No todo son problemas No todo son situaciones No todo es ayudar a la familia También tenemos que ver a la persona que está a nuestro lado ¿Por qué esta persona sufre? ¿Por qué esta persona pasa trabajo? ¿Por qué esta persona llora? Porque esta persona en silencio se siente desatendida Se siente abandonada por la familia Ok, también se siente traicionada por la familia Veo mucho llanto, mucha lamentación Muchos conflictos, muchas discusiones Que están habiendo en casas de algunos de mis Aries Ok Pero aquí hay un nuevo comienzo para ti Aquí está marcado el nuevo comienzo Pero dice, tienes que verte los nervios Tienes que atenderte la salud En lo que es la presión Porque puede estar subiéndote y bajándote Ok También es hora de que si hay que embarcar Señores, un nuevo camino se hace Si tienes que cambiar de trabajo, cambia Aries Si tienes que cambiar de pareja, cambia Porque este año tiene que ser amor, alegría y paz Todas esas cosas lindas y buenas que te salieron en la primera carta Mi amor Tú no puedes dejar que siga pasando el año Y que tú vayas a vivir Esa tristeza que pasaste el año pasado Eso no puede volver a suceder Aries No Tú tienes que vivir esto El mundo Tienes que vivir esto Realizaciones en tu vida Determinaciones importantes en tu trabajo Tienes que salir adelante en un nuevo proyecto En un nuevo negocio que tengas Tienes que cambiar de casa si hay que cambiar Tienes que dejar esa pareja tóxica que tienes Si hay que dejarla Quiere a quien te quiera Y no a quien tú quieras Escucha ese consejo y vas a ser feliz Ok A veces nosotros nos enfruzcamos en querer a una persona que no nos quiere Y ahí es donde viene el desbalance Entre nuestro corazón y nuestra mente Aquí yo veo que se va a hacer justicia en algo que ha sucedido No sé Si tiene que ver contigo o tiene que ver con otra persona De tu familia Dice mi espíritu Pero en tu casa se va a estar haciendo justicia Aquí te encanta esta magnífica carta Me encanta esta carta Aquí les puedo decir Que tú eres una persona Que las personas quizás se meten contigo Que las personas te hacen daño Pero que tú tienes un espíritu que te administra Tú tienes un espíritu que te acompaña Desde el mismo momento En que tu mamá te dio a luz Y tú diste tu primer llanto Que quizás hayan muchos aries Que hayan tenido dificultad para nacer Dice mi espíritu Que cuando tú diste ese primer llanto Ahí estaba ese espíritu para ti Que te lo envió Olofi Te lo enviaron desde el cielo Para que sea tu día protector Para que te cuide Para que te guarde Todos los días del mundo Donde este espíritu A veces quiere hacer muchas cosas por ti Pero como tú no lo atiendes Como tú no sabes quién es Dice este negro Congo Este negro quiere romper Todas las cosas malas Que hay en tu vida Aries Este negro quiere ayudarte Pero tú no lo atiendes Tú no sabes quién es Para todas las personas Que se estén ahora mismo No sé Tengan este trance conmigo Y estén seguros De que este negro Congo Tienen en su vida De que en algunos momentos Ustedes parecen hombres En vez de mujeres De que en algunos momentos Ustedes cogen un dolor fuerte Abajo de los brazos Y ustedes no saben Qué rayo es De que en algunos momentos Ustedes hacen cosas Que dicen Ay cómo yo hice eso Eso es ese espíritu Ese negro Congo Que ustedes tienen Que es un baluarte En su vida Es un espíritu Con mucha luz Pero este espíritu Viene muy afligido Este espíritu Tiene mucho dolor Este espíritu Tiene mucho llanto Porque dice Han acabado con mi niña Han acabado con mi niño Y yo no puedo hacer nada Ok Dice el espíritu Fija Estoy erizada de la cabeza Hasta los pies Yo sé que hay muchas personas Que le va a llegar Este video Y me van a contactar Contáctame Si tú quieres Que sea yo La que haga ese espíritu Con mis manos Como yo lo estoy viendo El día de hoy Para que te lo lleves A tu casa Para que ese espíritu A partir de hoy Viva en la puerta De tu casa Y ese espíritu Va a romper Y va a acabar Con todos tus enemigos Si señor Allí vengo dura Este año Vengo fuerte Vengo fuerte Si señor Vengo muy fuerte Y muy feliz Muy feliz Este año Estoy muy feliz Porque en este fin de año O sea El primer día del año Se hizo realidad Uno de mis mayores miedos Se cumplieron Pude vencer un obstáculo Muy grande Que tenía en mi vida Un obstáculo Que me traía amargura Que me traía tristeza Y hoy puedo decir Que estoy nuevamente Con mi madrina Que la amo Con toda mi alma Y que Oshun Perdonó todo Lo que pudo haber pasado En un pasado Yo también lo perdoné Ella también Lo perdonó Y hoy estoy feliz Y vuelvo a ser La misma Oshun De antes Feliz Y a comerme el mundo En este 2023 Los invito a todos Por favor Síganme Acá Suscríbanse Denme su apoyo Porque voy por el millón Quiero el millón Quiero la placa del millón Para colgarla ahí Al ladito de mi gitana Y para colgarla Donde está Madrina Daisy Porque nosotras Somos dos en este canal Todo el que nos conoce Sabe que somos dos Somos una sola Inquebrantables Inquebrantables Ok Así que nada Mis amores Aquí yo veo un brillo Que va a estar llegando A tu mundo Un brillo Que te lo da el sol Donde dice el sol Que no importa Cuán solo tú te veas Aries Dice que él está solito En el cielo Y todo el mundo Le tiene envidia Él está solito En el cielo Y nadie se le puede acercar Porque quema Todo el mundo Y él Es un astro Hermoso Es un astro Que le da luz Y prosperidad A todas las personas Y está en tu vida Está en tu camino Está en tus primeras cartas Estamos diciendo De que tu vida Va a mejorar Este nuevo año De que cosas lindas Van a suceder De que puede haber Puede llegar a tu vida El nacimiento De un bebé Ok Así que amores Van a venir Muchas muchas cosas lindas Para este nuevo año Vamos a abrir los brazos Y di Recibo todo lo bueno Recibo todo lo bueno Y divino Que me está mandando La comisión divina Del espacio Abran sus brazos Y reciban un abrazo Gigante De Madrina Ochum Que los tengo abiertos También Abiertos para ustedes Un abrazo Grande Y fuerte De mi gitana Para darle La fuerza Y la fortaleza Que les falta A ustedes Para tomar decisiones En la vida Para tomar decisiones Importantes Y para sacar De su vida Gente que no lo merece Este año Saca para el patio Todo lo que nos sirva Sácalo de tu vida Saca de tu vida Todo lo que nos sirva Así sea persona Así sea cosas viejas De la casa Así sea familiares hipócritas Así sea parejas hipócritas Saca de tu vida Todo lo que nos sirve Y empieza nuevamente Empieza de cero Mis amores Tú eres una persona Que tienes mucha intuición Tú eres una persona Que tienes un espíritu Que te acompaña Que este espíritu Pudo haber sido Una madre superior A este espíritu Pudo haber sido Una monja Que esté en tu cuadro espiritual Aries Que esta monja Hay que representarla En tu bóveda espiritual Para que esta monja Te dé la paz La tranquilidad Y la armonía Que necesita En tu casa Dice Para que se acabe La guerra Se tiene que acabar Ese pleito Que hay dentro De tu casa Esas situaciones Que hay siempre Alrededor tuyo Aries Que hay problemas Situaciones Y más situaciones Si señor Tienes que Poner ese espíritu También Toda esa Mira Dice mi espíritu Y vas a saber Si lo tienes Dice que cuando tú Estás en problemas A ti te da por rezar A veces sin saber Te arrodillas Y oras Y le pides a Dios Que te ayude Le pides a Jesucristo Que te ayude Más ferefun Esgun Señores Más ferefun Mi religión Todos los días Del mundo Dice Esa monja Está a tu lado Y esa monja Es la que te saca De las enfermedades Esa monja Es la que te Hace inclinarte A querer ir a una misa A querer entrar A una iglesia A querer Ver las monjas Y que te gusten Ok Así que dice Mi espíritu Que cuando tú Vayas a una iglesia O vayas a un convento O vayas caminando Por la calle Y te pase una monjita Por al lado Tú la vas a parar Y le vas a decir Que te dé su bendición Sí Su bendición Todos los días Del mundo Te paras delante De ella Y que te digan El nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y que te dé la bendición Para que así mismo Tu espíritu monja Que tú tienes También te dé tu bendición Porque tú tienes Una monja Que se viste ¡Ay muchachos! Todos los que estén Interesados Escríbanme Yo tengo los detalles De cómo es su espíritu Esa monja Una madre superior Hay varios tipos De monjas No son todas Pero bueno Si me está dando El secreto a mí Yo tengo El derecho De hacerla En privado Que ustedes Escríbanme a privado Al whatsapp Mis amores No le he dado A mi whatsapp El whatsapp Sigue siendo el mismo 956-202-5993 Ese es el número Para que se puedan comunicar Para hacer resguardos Para consagrar espíritus Como este Que les esté mencionado En su signo Para hacer baños Para abrir los caminos Este nuevo año Para hacer obras ¿Ok? Para todo lo que sea Bueno Este año señores No venga nadie A contactarme Este año No voy a separar relaciones Este año No voy a hacer Ningún trabajo malo ¿Ok? Este año Todo lo que voy a hacer Es para dar salud Es para abrir los caminos Es para hacer cosas buenas Nadie venga a decirme Que se le fue el marido Y quiere que lo separe De la que está No lo voy a hacer ¿Ok? Este año Voy a unir matrimonios Voy a consagrar Cosas lindas Para todos mis aigados Y para todas las personas Que quieran llegar a mi vida A tener algo hermoso ¿Ok? Y un camino espiritual Y religioso Aquí está su madrina Oshun Para recibirlos Con los brazos abiertos Y enseñarlos Y encaminarlos En el camino del espiritismo Pero no me hablen De cosas malas Porque no lo voy a hacer ¿Ok? Vamos a continuar Mira Aquí viene una transformación Donde va a haber El final de algo Vas a tener que cerrar Un ciclo Mis amores ¿Ok? Aquí se cierra un ciclo Y se comienza algo nuevo Una nueva vida Que va a estar por llegar También a tu vida Puede ser el nacimiento De un bebé Pero también yo veo Que tú vas a cerrar un ciclo Porque yo te voy a dar La fuerza para hacerlo Tú vas a cerrar Ese ciclo Que ha estado en tu vida Por mucho tiempo Y vas a abrir uno nuevo Con un nuevo comienzo Donde dice Se va a equilibrar Tu corazón Y tu mente Donde dice Mi espíritu Que busques Una cadenita O busques Una pulsera O una cadenita ¿Ok? Van a buscar algo Para llevar encima Que tenga El símbolo Del infinito Si saben Cuál es ¿Verdad? El símbolo Que hace esto Ese símbolo Es el símbolo Del infinito Búsquenlo Y tenganlo encima De ustedes El que tenga bóveda Cuando llegue Los santiguan En la bóveda Les rezan a un padre nuestro Y se lo ponen ¿Ok? Porque es necesario Que lo hagan El que no lo pueda hacer Y quiera encargármelo a mí Pues yo con gusto Se lo hago ¿Ok? Lo buscamos Compramos el que más te guste Yo te los santiguo Te lo preparo Y te lo envío ¿Para qué? Para que sea un baluarte En este año Para que tu vida Se equilibre Para que tus espíritus Se alineen Y para que las cosas En tu vida Fluyan como nunca antes Aquí veo que va a estar Llegando a tu vida Un hombre Con una figura Muy autoritaria Pero también puede ser Un padre Un padre Que te da buenos consejos Una persona Que es una figura Paterna para ti ¿Ok? No tiene que ser Tu padre biológico Sino alguien Que merece ser llamado Papá ¿Ok? Esta persona Es muy autoritaria Esta persona A veces se le pasa Un poco la mano Porque esta persona Dice Hay que hacer mi voluntad Sí porque sí ¿Ok? Entonces Hay que ir dándole la vuelta A esta persona Porque esta persona No es mala Esta persona Quiere protegerte De alguna manera ¿Ok? Pero tienes que ir Dándole la vuelta Para que esta persona No se sienta triste Para que esta persona No sienta que le faltas El respeto De alguna manera ¿Ok? Y si estás disgustado Con tu papá Es hora de pedir perdón Es hora de arreglar Mis amores En la letra del año Lo dice Hay que solucionar Los problemas ¿Ok? A veces estamos disgustados Con familiares Con familiares religiosos Con amigos De años Y por estupideces Nos hemos separado Este es el año De mira De hacer esto De crear Fuerza Junto Porque este año Va a ser muy doloroso Señores En este año Vienen cosas duras En este año Vienen pérdidas Humanas Vienen catástrofes Como está diciendo La letra del año Vienen cosas muy fuertes Muy duras Y vamos a necesitar De la unión De la unión Tanto del pueblo Religioso Como del pueblo En la familia Como tal ¿Ok? Por eso los exhorto A todos A que si tienen problemas Con familia Si están distanciados Únanse Perdónense Curen las heridas Que se puedan curar ¿Ok? No vamos a perdonarlo Todo tampoco No es así Vamos a perdonarlo Que realmente Necesite una oportunidad Aquí te puedo decir En esta carta Definitivamente Alguien va a salir embarazada Esta es la carta De la fe De la fecundidad Esta es la carta Donde puede la persona Quedar embarazada ¿Ok? Aquí tienes que conectarte Un poco Con la tierra Dice la madre tierra Sí señor Dice mi espíritu Madre tierra Vete a un lugar Vete a un lugar Donde vayas Y camines Sin zapatos En la tierra Conéctate Para que tus energías Se carguen De la tierra Y se descargue Todo lo negativo Del año pasado ¿Ok? Para todas estas Muchachas Que tienen frialdad En sus vientres Quiero que consigan Algo que se llama Miel de huida Los preparan Los haitianos Pero aquí hay muchas personas Hay algunas que lo hacen Entonces quiero que busquen Esta persona Que prepara esto Que se llama Repito Miel de huida Te vas a tomar La botella entera Todos los días Un traguito Todos los días Y vas a tomar Vitamina E De amil Dice mi espíritu Y vamos a ver Si este año Tú sales embarazada O no Y cuando esto suceda Escríbele a Rosa Escríbele Y mándale un ramo De rosas amarillas Dice mi espíritu Es lo único que quiere Porque tú Vas a ser mamá Y algún día Si tú quieres Puedes traer tu hijo A presentárselo A mi A mi gitana Y si tú quieres Pues yo puedo ser Su madrina Porque ese niño Va a ser gracias A la obra Y gracias de mi gitana Que te va a dar Este trabajo Este don Para que tú puedas Tener tu hijo Que no has podido Concebir En muchísimo tiempo Ay mamá Vienes dura Ay Dios mío Yo estoy feliz Porque tengo Tanta radiación espiritual Ustedes no saben Lo que es ser espiritista Solo el que es espiritista Sabe El gozo tan grande Que se siente Cuando tus espíritus Están alineados Cuando tus espíritus Te están hablando Y cuando Te llenas el corazón De gozo Y de felicidad Mis amores La estrella Por acá Le tengo la estrella Esto es esperanza Para la humanidad Esto es esperanza Para tu vida Para tu relación Para tus sueños Para tu futuro Ok Pero tienes que demostrar Que tú puedes Todos esos sueños Amor Que tú tienes en el aire Todos esos sueños Agárralos fuerte Agárralos Y hazlo realidad Dice mi espíritu No sueñes más Toma acción Haz algo Para que estos sueños Mis amores Se hagan realidad Nos ponemos a pedir Ay Dios mío Yo quiero la lotería Ay Dios mío Yo quiero ser millonaria Ay Dios mío Yo quiero ganar mucho dinero Ahora yo te pregunto Si tú no eres ingeniero No eres universitario O no tienes una empresa Cómo vas a ganar mucho dinero Ni aunque hagas brujería Eso no es así Mis amores El muerto te da la opción Para que tú puedas vivir Con lo que tú eres capaz De lograr Si tú quieres más Tienes que superarte No eres un hombre No eres un hombre No eres un hombre